Y me atrapé Eres tan torpe que seguramente yo te terminaría salvando otra vez ¡Me voy a chupar las boobies! No te atrevas a chuparme las boobies sin mi consentimiento, idiota Que la fuente es como fulguría ¡Su fuente, la primera que me lo presionó y ahora no la soltaré hasta que dejes ir a mi amiga Chazey! ¿Qué me está pasando?